Hola a todos bichejos, soy la gata vegana y aquí tengo a Audrey que me está mordiendo el pelo y en este vídeo vais a ver cómo transcurrió el segundo día que tuve a los cachorritos de perros abandonados, que era su tercer día de vida. Os voy a contar qué novedades hubo en ese día y os voy a poner unas imágenes muy tiernas de ellos. Espero que os gusten. En este día lo más importante fue que los cachorros consiguieron adaptarse bastante bien a la tetina, al biberón, en fin, lo que viene siendo la rutina de que les alimentase yo manualmente y la verdad es que todo eso facilitó bastante las tomas. Tomaban cada hora y media biberón y bueno, como los veis estaban algo delgaditos cuando llegaron, pero la verdad es que bueno, lo recuperaron enseguida y no se les notaba tanto. También las orejas ya las tenían más caídas que el segundo día de vida, no las tenían así y las tenían ya hacia abajo. Aún eran momentos muy tiernos, hacía poquitas horas que los cachorros estaban en casa y lógicamente ya habían conquistado mi corazón, pero también mi vida, por supuesto. Criar cachorritos tan pequeñitos conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo tiempo y paciencia, porque además de no ser fácil, consume bastante energía, ya que te tienes que levantar cada hora y media dos horas durante la noche, dado que se ponen a chillar, dado que, bueno, que crean bastantes problemas que hacen que al final acabes un poco de los nervios, ¿no? Realmente son súper tiernos, súper bonito y compartes momentos muy bonitos con ellos. Pero lo que es la crianza, la verdad, es que saca de los nervios. En este día ya lo noté bastante, el que eran cuatro y que me faltaba bastante tiempo. En este día les puse un nombre. Lino era ese macho blanco y negro, el que estáis viendo ahora mismo. Era de los tres machitos, pues el que es blanco y negro, le puse Lino. La que estáis viendo ahora es Chía, que era la hembrita, que era la única hembrita, era más chiquitita y, no sé, creo que ese nombre me resultaba como súper tierno, como muy apropiado para ella. No sé por qué, pero así era. Este era Clay, como veis, el que tenía la patita morada. Era el más grandecito, tenía un morrito un poquito más cuadrado. Este era Clay. Clay fue el último que se le bajaron las orejas. Como veis, las tenía un poquito tiesas todavía. El resto las bajaron antes. Este día también lo más importante que creo que pasó para ellos es que se les cayó el cordón umbilical. Así que fue al tercer día de vida, ya se libraron del cordón. Y ahí estáis viendo a Logan, que es el último, que es el otro machito. Os tengo que contar que yo lo estuve en casa hasta que tuvieron cinco días de vida. Se fueron a otra casa de acogida, otra chica que los ofreció a criarlos. Y bueno, Chia, que es esta que veis, fue la primera en morir. En principio no sabía... no, perdón. El primero fue Logan. Creían que podía tener un neumotórax. El veterinario que estaba de urgencia, como ya os comenté por Instagram, se negó a atender a la chica si no pagaba en efectivo en ese momento. Y en ese momento, pues la chica no tenía dinero, así que el animalillo al final no aguantó hasta el día siguiente, que había una consulta normal de veterinario. Y acabó muriendo esa noche. Unos días después sí que fue Chia. La verdad es que fue de un día para otro. Gracias a él que dejó de comer, que estaba muy débil. La llevó a un veterinario, le pusieron antiinflamatorio y le pusieron antibiótico. Pero en unas horitas dice que se quedó dormida y que parece que se le paró el corazón. Así que estábamos bastante tristes por la pérdida de los dos cachorrillos. Tanto Lino, el que veis en la imagen, como Klai, que aún siguen vivos, están teniendo bastantes problemas de salud. En sus patitas tienen heridas. Klai, como sabéis, tiene la patita morada. Pues ahora la tiene como súper hinchada. Con los deditos muy juntos, como que se le han solapado. Y bueno, la verdad es que tienen como problemas de piel que no se sabe muy bien por qué puede ser. Y hoy precisamente me han dicho que los cachorros parece ser que tienen moquillo, que están bastante mal. Los van a llevar a un veterinario en Madrid para que los ingresen a ver si pueden hacer algo por ellos. Pero si de verdad es moquillo en animales tan tan chiquititos, va a ser realmente complicado. Ojalá y no sea moquillo y sea cualquier otra cosa. Parece ser que tienen moquitos y que les cuesta respirar y que no quieren comer. Y el veterinario ha dicho que es moquillo. Así que eso podría explicar el que estuviesen enfermos. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de todo, realmente estos cuatro enanos realmente han conquistado... Yo creo que el corazón de cualquiera que los ha visto son súper tiernos y realmente es muy complicado sacar perritos adelante porque pueden surgir muchísimas cuestiones. Cuando alguna vez me comentáis que habéis separado de alguna camada a un cachorrito porque queréis criarlo a Iberón, yo de verdad me tiro de los pelos porque es un sacrificio súper grande y luego realmente el animal no está tan bien como lo estaría si estuviese con su madre. Entonces lo mejor es, claro, como su madre no los va a criar nadie. Así que esto es echarle muchísima paciencia. Han perdido ya la vida dos de estos cachorritos, pero no sé, a pesar de ello pues yo quería enseñaroslo porque me parece muy muy tierno las imágenes de ellos. Creo que os pueden relajar en algún momento de estrés porque de verdad que son muy muy tiernos. Aquí tenían esos tres días de vida y bueno, grabé también el blog los dos días siguientes, grabé imágenes que os las pondré también. Os haré un vídeo con eso para que, no sé, ya que las grabé pues para compartirla con vosotros. Y que me digáis si notáis diferencias, que estén más grandes o algo así. De este vídeo a lo anterior que subí, que es cuando llegaron, que tenían dos días, pues yo sí pude apreciar algunas diferencias. Pero no sé si vosotros las captáis. En el morrito, por ejemplo, podéis ver que lo tienen un poquito rosita, pero el día que llegaron lo tenían como muy 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 rosa. O sea, lo tenían como muy encendido y ya en el segundo día la verdad es que se les aclaró bastante. Las orejitas se leyes bajo hacia abajo. No sé, yo les noté bastante diferencia y además de también que dieron un pequeño estironcillo. A los que me seguís por Instagram y por Twitter ya os fui, os voy avisando de todas las novedades. Estos perritos son Pointer, creo que ya os lo he dicho alguna vez, la verdad que no me acuerdo. Son Pointer, por lo menos la madre es Pointer y al ser de un cazador imagino que el cruce que habrá hecho también habrá sido con Pointer, supongo. Los blanquitos tendrán las orejitas manchadas de negro, bueno, si sobrevive Clay al menos, sí que tendrá algunas manchitas, pero va a ser sobre todo blanco. Y lino, bueno, va a ser negro y blanco con un poquito de moteado, sobre todo en la parte de la cabeza. Seguro que a más de unos habrán conquistado estas imágenes, pero recordar que para tantos animales que hay en el mundo, en cualquier país hay sobrepoblación de animales, sobre todo de perros y de gatos que no tienen hogar y muchos como estos que los abandonan y necesitan un hogar. Así que no criéis, esterilizar a vuestros animales y ayudar en protectoras, perreras o lo que sea que tengáis cerquita, porque abandonan muchísimas camadas como la de estos cuatro pequeños que necesitan, pues eso mismo, ¿no? Alguien que haga de mami o papi adoptivo, porque es lo que les va a ser su diferencia entre la vida y la muerte. Así que nada chicos, si os han parecido monísimos de la muerte los cachorritos, le podéis dar a like, podéis compartirlo si queréis, ponerlo en favoritos, sobre todo suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Y voy a subir dentro de muy poquito el siguiente vídeo para que no tardéis mucho en verlo, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!